Una fábrica de muebles diseña tres tipos de sillas, un respaldo alto, un respaldo medio y tabureto. Cada uno de estos modelos se puede diseñar en un tipo de madera distinta, obteniendo un resultado de precio económico E medio o de lujo. Económico, medio o de lujo. Cada vez se producen de la silla respaldo alto, 21 modelos E, vale, se dan una tabla. Y se representa la información en una máquina, ¿vale? Entonces tú tienes que elegir si pones en las filas las columnas no hay que pasar por otro. Lo primero que me han dicho que es los tres tipos de silla que hay, respaldo alto, medio o tabureto. Y aquí en las columnas voy a poner las tres calidades. Económica, medio o de lujo. ¿Vale? Y lo único que tengo que hacer es escribirlo. Y cada vez se producen de la silla a los respaldo altos, que son estas, 21 del modelo económico. 7 del medial y 13 del de lujo. Si es que te lo dices, no lo tienes que escribir. De la silla a los respaldo medio, 15 del modelo económico. 10 del medio y 7 del de lujo. Y de las otras, ¿no? Del taburete, 10 del modelo económico. 11 del mediano y 2 del lujo. Es súper difícil. Dice, calcula otra metrín que dé la producción de un año. Pues si te dicen que esto es en un mes, no te lo dicen en ningún lado. Pues te lo dicen. Cada mes, pues en un año, ¿cuánto va a producir? Pues 12 veces es esto. Y esto es un problema. A mí me da vergüenza. ¿Quién quiere que te diga? Pero si te ha sido un problema y está para hacerlo. Un gusto más fácil. Esto es lo que le ponen a los dos. ¿Ves? Más fácil de ahí que lo usen. Sí, más fácil no. Sí, más fácil que el otro también. Pero más fácil de lo de la creatividad también. Entonces, a mí me queda un quebranto. Porque, claro, no hay sistema. Después de los sistemas, no hay. Yo puedo ver alguna familia. Así que ahora se busca más. ¿Ves? ¿Ves? Yo un oso.